Hola a todos, soy el Gm360 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar un nuevo truco o glitch que es una simple barrera para que no te den los zombies, hay varias, en esta os voy a enseñar una de ellas es en la primera parada que hace el autobús, veis aquí el restaurante, pues bien, os voy a explicar lo que tenéis que hacer aquí tenéis que ser muy, pero que muy exactos, con un compañero, uno en cada puerta del bar que se puede abrir, del restaurante tenéis que abrirla al mismo tiempo, de acuerdo, tenéis que organizar de alguna manera para abrirla al mismo tiempo de acuerdo, ahí veis que la hemos abierto al mismo tiempo y estamos los dos, que es lo que ha pasado pues al abrirlo al mismo tiempo, buguea las dos puertas, las abre por un segundo y luego se vuelven a cerrar por lo que veis no se puede abrir, o sea, no se puede salir del edificio, como veis las puertas están abiertas pero no se puede salir, lo que es una barrera bastante buena porque solo hay dos ventanas dentro solo nos vendrían por dentro y encima tenemos la MP5 ahí dentro para comprarla y podemos comprar munición y podemos sobrevivir aquí perfectamente y como veis no se puede entrar desde fuera, una vez que hagamos esto ya no se puede entrar ni salir veis ese guiri, pues ese guiri quería entrar y no podía y bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!